No somos peruano, no somos paraguayo, ni argentino, colombiano, ni uruguayo No somos chileno, no somos boliviano, ni venezolano, ni ecuatoriano No somos blanquito, ni negro, ni chinito, tampoco chato, ni gato, ni bonito No somos izquierdistas, ni de derecha, ni pacifistas, ni extremistas Somos un American Rockers Somos un American Rockers Somos un American Rockers No somos peruanos, no somos paraguayo, ni frasileiro, colombiano, ni uruguayo No somos chileno, ni boliviano, ni venezolano, ni ecuatoriano No somos chicheros, ni combianderos, tampoco rockeros o metaleros No tenemos normas, no tenemos ley No tenemos conga, ni saxo, ni dj Somos un American Rockers 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 Latinoamérica Somos un American Rockers 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 Gracias.